Anda, muévete, muévete, muévete Yo quiero gozar, lo que no gocé, lo que no gocé, el año pasado Yo quiero gozar, lo que no gocé, lo que no gocé, el año pasado El bacán me sorprendió, hoy delante de la gente Y al oído me gritó, deja que yo te cuento Por andar de borrachón, le quitaron los zapatos Y llegó sin pantalón, a la casa a poco rato Corrió tremendo arrebato, cuando la llave lo vio Y no recuerda si añato, se quedó con su reloj Agítala Anoche me prometió, delante de su mujer Que lo que le sucedió, no le vuelve a suceder Que no volverá a beber, porque le hace daño el ron Y que este carnavalón, no se lo quiere perder Y que este carnavalón, no se lo quiere perder Ay mamá, llegó el negro, llegó el negro Yo quiero gozar, lo que no gocé, lo que no gocé El año pasado Que nadie se meta, que nadie me aguante Me voy pa' la conga, pa'lante y pa'lante A bailar quizomba Yo quiero gozar, lo que no gocé Lo que no gocé, el año pasado Así me dijo el bacán, eso a mí no se me olvida Esto es pa' gozar, pa' gozar la vida Yo quiero gozar, lo que no gocé Lo que no gocé, el año pasado Lléname la garra, que me voy pa' la pachanga Y que me den palma, al ritmo de la banda Yo quiero gozar, lo que no gocé Lo que no gocé, el año pasado Arriba todo el mundo conmigo Dando palma, dando palma Al que se marea, le doy jaque mal Y al que se emborracha Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Fuera el combate Yo quiero gozar, lo que no gocé Yo quiero gozar, lo que no gocé En Manzanillo y Bayamo Yo quiero gozar Y que me den este año Lo que no gocé En el platanal de Bartolo Yo quiero gozar Seguro que lo gozo y no gozo solo Lo que no gocé En La Habana y en Santiago Yo quiero gozar Voy a gozar en el bebé Lo que no gocé Lo que no gocé Lo que no gocé Lo que no gocé Lo que no gocé